Hola, días. Mira, yo no soy de hacer muchos vídeos de estos, pero es que ahora me calenta, o me calentó un poco. Y creo que es importante compartir estos pequeños detalles, estas pequeñas historias, a nivel usuario. Yo soy un usuario, os estoy hablando de mi furgoneta, de mi furgoneta de trabajo, que es una Ford, una Gran Tour Neocone, que es la segunda que tengo. Y creo que es bueno compartirlo con vosotros, por si os habéis encontrado o os ha pasado. Porque yo creo que las grandes marcas, se cree que los usuarios somos tontos, somos tontos del culo. Dejadme que os explique una historia, pues ya os digo, no sé de hacer vídeos de estos, pero ahora, después de hablar con el concesionario que ya me ha dado hace un rato, que el concesionario se portan súper bien, los del concesionario no tienen ninguna culpa. Esto estamos hablando de a nivel de marca, porque al final ahí trabajan la gente que se portan bien y hacen lo que pueden y van mandados por los altos bandos, que son las casas las que mandan, ¿no? Yo hace, pues ahora, unos cinco años atrás, me compro una Gran Tour Neocone, que ahora os la enseñaré. Me la compro y cuando tiene 112.000 kilómetros, explota el cambio, se rompe la sexta. Yo, que no he roto un coche en mi vida, que encima soy mecánico y sé cómo conduzco, que encima viajo mucho, sexta, 120, 130, puntualmente pues un día 140 o mucho, ya infringiendo la ley, pero bueno, no voy por ciudad, no machaco un cambio y explota un cambio, ¿vale? Me toca comerme el cambio y pagar yo la reparación, porque Ford dice que ya 100.000 kilómetros no estarán en garantía. Señores, hay un problema en una caja de cambio, ¿vale? Los cojinetes no lubrican bien y explota el cambio. Me lo como, doblado, motor tal, me lo como doblado. Una furgoneta con 112.000 kilómetros, me caliento ya, bueno, venga. ¿Dónde vas con una furgoneta rota así? Al final, Ford España ni está ni acepta tal. Pago la reparación, 2.000 kilómetros y se vuelve a romper el cambio. Ya, indignado, llevo a un acuerdo con el concesionario y me compro la segunda furgoneta, que es la que estamos hablando ahora. Tiene 77.000 kilómetros. Revisiones hechas en el concesionario por no tener nada de problema con la garantía. Actualmente acabo de pagar una extensión de garantía, no recuerdo si eran 300 o 400 euros para, creo, 5 años o 140.000 kilómetros. Extensión de garantía por si se rompe algo. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando hoy esta furgoneta, que os la voy a enseñar, que está impecable, una furgoneta nueva, con sus neumáticos nuevos, pastillas nuevas, todo mantenimiento full? Y me levanto esta mañana, señores, y se rompe el parasol. Fijaros, un parasol, fijaros, ¿o veis? El parasol roto, roto, ahí. Ahora, un parasol que lo único que haces es abrir, mira, dejadme que quede el ángulo, abrir, cerrar con todo cariño el mundo, darle al sol y tal. ¿Vosotros creéis que un parasol de este coche con 70.000 kilómetros se puede romper? Una pieza que no se ha roto nunca en la vida de ningún coche que tengo, se rompe. Total, la queja, el motivo es pagada y todo hecho, llamo al concisionario que esta mañana se me ha roto esto y tal, y evidentemente lo primero que te dicen es, vale 100 euros, hombre, pero no tengo la extensión de garantía. No, la extensión de garantía solo es para las piezas metálicas del motor, solo para las piezas mecánicas, esto hay que pagarlo. Bueno, yo muy amablemente, pues he dicho que sí, que no pasa nada, ellos no tienen la culpa de nada, y ya está, y he pensado, bueno, pues ya, no sé, ya lo arreglaré. O viene cuando me caliento del todo y digo, yo tengo que perder el tiempo a arreglar esta mierda, que no tengo la pieza, que esto es un defecto del plástico, que debe ser más malo que el cagar. Esta mierda de material que cada vez lo hacen peor, pues no pasa nada, señor mecánico, yo voy a arreglar esto, pero no voy a cambiar una pieza de 100 euros. Así que, los pequeños detalles son los que marcas la diferencia. Estaba pensando, hace unos días atrás, además es verdad, fui a preguntar precio a los comerciales de Ford, para cambiar mi vehículo en breve, por otra Ford un poquito más grande. Señores de Ford, habéis perdido un cliente, a tomar por culo, yo ya no compro ninguna Ford más. Estaba mirando Renault, estaba mirando Citroën, pero estos detalles son los que marcan la diferencia, que los usuarios no somos gilipollas, no nos podéis estar haciendo tragar todas estas mierdas. Os cuesta 10 euros, quedar bien con un cliente, como yo, que tengo ya dos o tres, tres vehículos Ford, que pago todas las revisiones, por una pieza que os cuesta una mierda. Esto, eh, no pasa nada, siempre con alegría. Si hay algo ahí en este mundo, son marcas para elegir. Y a lo mejor, cambio y encuentro algo mejor. Así que San Marinoide, si os habéis encontrado con esto, ya lo sepáis, ya lo sepáis. Estoy hablando, me voy calentando más. Ford, Gran Tourneo Connect, ¿vale? Cucaracha. Casualidades de la vida que fijaros que cuando una cosa pasa, te empiezas a dar cuenta que no es un problema del usuario, ¿veis? Mi parasol roto. ¡Qué casualidad, eh! Fijaros qué casualidad de la vida. ¿Veis la furgoneta Ford? ¿Eh? Os voy a enseñar otra furgoneta Ford, que no hace falta que veáis la propaganda. Esto es otra furgoneta Ford. ¿La veis? ¿Qué es otra furgoneta Ford? ¿La vais viendo? ¿Eh? ¿Vais viendo qué es otra furgoneta Ford? ¡Oh! ¡Qué casualidad! También tiene el parasol roto igual que yo, que se rompe de aquí. ¡Oh! ¡Somos todos unas cucarachas los de la Ford! ¡Se nos rompe a todos el parasol! A lo mejor es porque hay un problema de garantía del producto. ¡Qué mala suerte! Una Ford y otra Ford. ¡Oh! ¡Qué desgracia, eh! ¡Somos tontos, señores! ¡Somos tontos! ¿Alguien más tiene una Ford que se le ha roto esto y no se le está en garantía? ¡Está tan muerta! Antes, cuando estaba tan caliente me he equivocado. Os he dicho que pagué una extensión de garantía de, no sé si os he dicho, 300 o 400 euros, pero es que lo he buscado. Lo he buscado porque digo, déjamelo buscar, ¿vale? Y el 15 de septiembre del 2021, ¿vale? Pague 690 euros, 690 euros, ¿vale? No sé si se ve, bueno, da igual aquí. Da igual. 690 euros de extensión de garantía, que la extensión de garantía empezó el 22 de octubre del 21 y es válida hasta el 22 de octubre del 2023, ¿vale? O sea, aparte de la furoneta, por si se rompe algo y tal, te venden el rollo y pagas 690 euros como un puto gilipollas, ¿eh? Porque 690 euros por si se rompe que te estén y que se rompe una pieza que les cuesta cuatro duros y no esté, es de ser cucaracha. Me puedes decir lo que quieras, que sí, que solo entran las partes del motor y cuando se rompa la parte del motor dirán que es un mal uso, que es un desgaste y tal. O sea, todo es un puto mamoneo. Nos siguen tratando de gilipollas, ¿vale? Y el problema es que cuando tienes un rata muerta, gilipollas que se calienta, pues pasa que hacer estos vídeos que no haces daño a nadie, simplemente informas de la situación. Ah, y además que sepáis que la foresta en primera va como el puto culo, ya puestos a contar cosas, ¿vale? Venga, seguimos. ¡Hala! Nos pasamos Renault. O a la EBU, o a donde sea. Pero for cucaracha.